Bueno, un marco de fiesta total aquí en Agrodinámica Colonias Unidas. Hoy en un marco de fiesta ya vamos a hacer la presentación de todo el lanzamiento que fue Agrodinámica edición 27. Dentro de lo que vamos a presentar hoy, por ejemplo, tenemos palabra del presidente de la cooperativa agrodinámica, nuevo gobernador de Itapúa, como así también del gobernador actual de Itapúa, otras personalidades y mucho más. No se lo pierda, desde aquí, desde Agrodinámica. Los invito a compartir y los espero en la próxima edición. Muy buenas noches, bienvenidos a todos para nuestra querida cooperativa Colonias Unidas. Con sumo placer la presencia de todos ustedes para enmarcarnos en otra aventura de la evolución productiva. El inicio de lo que será nuestra agrodinámica 2023. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, destacar la presencia de nuestras autoridades principales, autoridades nacionales, departamentales, autoridades municipales. Destacar también la presencia de los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, del Tribunal Electoral, invitados especiales, también miembros de nuestros coordinadores zonales, delegados, también de jóvenes líderes, las coordinadoras zonales que también están involucradas en este gran trabajo de la agrodinámica 2023. También la presencia de gerentes, de jefes, de divisiones de los distintos sectores de nuestra cooperativa. Al decirle una vez más, bienvenidos a todos. Las palabras a continuación del señor Miguel Andriú, presidente de la Comisión Agrodinámica 2023. Bienvenidos a esta edición más de Agrodinámica. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por regalarnos este hermoso y maravilloso día. Agradecer a nuestro presidente, don Agustín Conra Freita, presidente de nuestra hermosa y pujante cooperativa. Orgullo nacional. Agradecerle, presidente, por esta oportunidad, esta confianza hacia mi persona, para presidir una vez más la presidencia de la agrodinámica. En su nombre, saludar a los demás miembros concejales, compañeros concejales de nuestra cooperativa, miembros de la Junta de Vigilancia, Tribunal Electoral, nuestros gerentes de distintos sectores, jefes de sucursales, nuestros coordinadores zonales, compañeros también, coordinadoras zonales, nuestros jóvenes líderes, saludar a las autoridades nacionales aquí presentes, los diputados nacionales a nivel Itapúa. Un placer, un gusto realmente tenerles hoy presente. Al señor Carlos Pereira, al señor Germán Solíguez, también un placer, un gusto recibirles. Hoy también para nosotros es un placer, y creo que se da la primera vez que tenemos la presencia de dos gobernadores, el gobernador actual, el señor Cristian Ríos, y el gobernador electo, el señor Javier Pereira. Un placer, un gusto realmente tener dos gobernadores hoy esta noche, acompañándonos también, a nuestros concejales, departamentales, a las autoridades municipales de nuestra colonia, nuestra querida colonia, al intendente de Obligado, el señor Gil Amarilla, al intendente de Bellavista, creo que está por ahí, o está por llegar, el plies de Godoy, al presidente de la Junta Municipal de Jovenado, al señor Nelson Tucholque, en su nombre quiero saludar a los demás, concejales municipales de toda nuestra colonia unida. Agradecer la presencia del jefe de Orden y Seguridad del Departamento de Itapú, al comisario principal Luis Bordón, al jefe de la patrulla caminera, inspector Osmar González, a nuestro flamante presidente de la Coordinadora Agrícola, don Marcio Sousa, y además a los demás miembros de nuestra Coordinadora Agrícola, también que hoy nos acompañan, al presidente de la FEBAB, el señor Juan Nerala, a nuestros compañeros de la prensa, compañeros de agrodinámica, el quehacer cooperativo, el quehacer agrario, agradecido también por su presencia. Y en especial agradezco a todas las empresas presentes que hoy dicen sí a Agrodinámica. Agrodinámica hoy es la muestra agropecuaria más importante a nivel Itapúa, en su género la más importante del país y el Mercosur. En esta noche un agradecimiento muy especial a todas las empresas que nos acompañan y nos siguen acompañando y dicen sí a Agrodinámica. Sin ustedes no es posible tan importante e imponente evento. Mi gratitud, admiración y voz de aliento a seguir apostando al sector agropecuario con sus innovaciones en nuevas tecnologías, maquinarias, vehículos, genéticas y defensivos agrícolas para acompañar la evolución productiva. Y poner a disposición estas informaciones a nuestros socios, productores, clientes y visitantes. Nuestro compromiso hoy es ir mejorando y creciendo, siempre manteniendo la esencia que nos caracteriza. Todos juntos hacemos Agrodinámica. A continuación queremos presentarles un resumen de lo que fue la decisión anterior de nuestra Agrodinámica. Agrodinámica. Gracias por ver el video. 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 Yo quiero también en esta oportunidad llamar a los compañeros que conforman la comisión de esta edición, porque uno no lo puede hacer solo. Entonces también hay gente que nos acompaña, excelentes compañeros de trabajo en esta organización. Entonces quiero llamar a mis compañeros de la comisión si se pueden presentar aquí enfrente y así conocerlo a todos. Voy a dar lectura a los nombres de los que me acompañan. Como presidente de esta organización, aquellos que no me conocen, en nombre de Miguel Andreyuk Sussula, con el apoyo del señor José Engler. Por favor, don José, si me acompaña aquí, compañero también de trabajo, no solo en la agrodinámica, sino también como concejal, como compañero en el Comité de Educación. Un gran valor que tenemos, un gran compañero que me acompaña en esta organización. Un gran valor que tenemos, un gran valor que me acompaña en esta organización. La coordinación de marketing y publicidad, la licenciada Lorena Areco, con apoyo del ingeniero Ricardo Maciel. Señor Jorge Irala, el ingeniero César Durez y el ingeniero Darío Garay. Coordinación de área agropecuaria, la ingeniera Andrea Pereira, con apoyo de la licenciada Patricia Alán. La coordinación de seguridad, como ya es un gran colaborador también, el señor Pablo Oliveira. Logística general, el ingeniero Iván Zitman. La coordinación de la ingeniero Irala, la coordinación de seguridad, calidad y ambiente, la ingeniera Verónica Cruz. Con apoyo de la licenciada Iris Tom. Adelante. la coordinación de dinámica de maquinaria es el ingeniero responsable de campo el señor Sexto Zaracho y nuestro comité asesor el licenciado René Becker nuestro gerente general por favor adelante el licenciado Enrique Schitt gerente del área corporativa el ingeniero agrónomo Eduardo Dice gran colaborador también nuestro asesor gerente del área producción y abastecimiento y el ingeniero Ricardo Jut fue insumos agropecuarios como todas las empresas se le da oportunidad a jóvenes ya ven aquí caras nuevas jóvenes profesionales también cooperativas da esta oportunidad asumen estos compañeros también que vemos caras nuevas asumen este compromiso también este desafío la responsabilidad de llegar de llevar llegar al éxito nuestra cooperativa a nuestra aerodinámica este año y como no olvidar a nuestro principal asesor consejero gracias a él esto es posible también nuestro presidente don Agustín Conrad que quiero pedir un fuerte aplauso porque gracias a él también nosotros estamos hoy aquí con ustedes aerodinámica lo hacemos todos juntos le deseo una linda velada éxitos en este año en esta edición muchas gracias una vez más por estar con nosotros muchas gracias por la confianza que estén viendo que disfruten es sorprendente toda esta cantidad de gente no cantidad de gente personalidades que nos honra hoy con su presencia yo creo que ya nombraron toda la gente lo que es las personalidades que hoy están acá entonces yo quiero quiero felicitarle a este equipo que recién nos fue de acá y alguna mucha gente más todavía que están colaborando con ellos un gran equipo ahí cada año ellos están haciendo hace 27 años que vamos a estar haciendo aerodinámica y gracias a este gran equipo entonces felicitaciones y muchas gracias porque la última edición fue algo espectacular felicitaciones para ustedes para los funcionarios para los compañeros para todos los que trabajaron muchos que no estuvieron acá pero que también están apoyando yo digo que hay más de 50 personas que están trabajando en la aerodinámica y también aprovechar la oportunidad para agradecerle de corazón a las empresas que nos apoyaron ahí dice 260 empresas sin ustedes señores empresarios nosotros no vamos a hacer esto y con ustedes siempre vamos a poder ir creciendo y haciendo cada vez mejor las empresas que nos apoyan y nos sostienen y por eso también vamos a seguir diciéndoles que vamos vamos a hacer siempre las cosas con transparencia clara y apoyar a todas las empresas también muchísimas gracias a los empresarios que nos apoyaron en esta última aerodinámica y creo que van a seguir apoyando a través de los empresarios a través de las empresas más de 200 expositores porque los expositores hay empresas que tienen dos expositores quizás más algunos no tienen, algunos tienen y estos expositores son los mejores los mejores en todo lo que tiene que ver la ganadería, la agricultura, la piscicultura las hierbas, las hierbas, las crías de cerdo, de pollo, de todo realmente uno viene a la aerodinámica y elige el tema que te interesa y que querés aprender y eso es gracias a todas las empresas muchísimas gracias a todos ustedes y agradecer a nuestras autoridades que están acá lástima que no están todos porque nosotros hace un tiempo atrás estamos trabajando fuertemente y yo creo que va a dar un resultado interesante principalmente en nuestro trabajo fue trabajar sobre los diputados que los seis diputados de Itacuá nosotros antes teníamos siete pero por la cantidad de habitantes nos llevó uno a Ciudad del Este quedamos con seis y en este momento integran cuatro colorados y dos liberales y nosotros trabajamos un poquito mucho más amplio inclusive con mucha más gente que nos entraron lastimosamente nos entraron y bueno y los que entraron también yo digo que son todos nuestros compañeros y que estamos comprometidos de seguir trabajando con los diputados con la gente que trabaja ese fue el objetivo nuestro como me decía el gobernador Pereira para que hay que ya oírte la bollamuma en la cura de cirugía y casero y cuando quieren lo hay yo le dije no hay problema el gobernador actual nosotros manejábamos más o menos un 10 a 11 diputados y quedaron seis y los seis prácticamente comprometidos con nosotros para trabajar con los productores, con la coordinadora trabajar con Itacuá, ese es nuestro objetivo trabajar con la gente que trabaja y yo creo que eso se va a ver dentro de pocos días de que vamos a estar seguramente viendo cómo vamos a organizarnos cada mes o cada dos meses o qué reunirnos con los diputados y llevar la inquietud del departamento de Itacuá ojalá que todos los departamentos tengan que trabajar así porque los diputados son mayoritariamente del interior pero quizás muchos nos pensaron nosotros pensamos nosotros trabajamos muy bien menos trabajamos era en la gobernación pero la gobernación también nos interesó y menos trabajamos en la senaduría ¿por qué? porque la senaduría por ejemplo son mayorías, son casi de la capital o de central y para nosotros fue prioridad trabajar con los diputados y quiero decirle que estoy muy contento de que misión cumplida con todos mis compañeros le recibimos a todos los sectores políticos siempre con los brazos abiertos porque en la cooperativa está de todo nosotros tuvimos en María José y ahora no está más un coordinador era de Frente Guasú hace unos años atrás, ahora no está más aunque Frente Guasú bajó un poco solamente Esperanza Martínez es lo que entró y bueno, como espacio que se creció mucho y yo creo que es un llamado de atención para los políticos esos 693, casi 700 mil personas son personas que están buscando alguna alternativa y que no está de acuerdo con algunos sistemas y yo creo que los partidos políticos del Colorado mismo ahora con Santiago Peña tiene 5 años de oportunidad de hacer las cosas como tiene que hacer yo alguna vez yo tengo yo soy amigo de todo de Efraín del gobernador de mucho me gustó el candidato Pleita me gustaba mucho era una persona muy buena el partido liberal que es gobernador de Cordillera yo les hablo de sincero porque no soy político y realmente tiene un compromiso muy grande y lo que yo digo es que un 70% de este país está trabajando bastante bien solamente una opinión de una persona humilde como yo a esa gente hay que darle el respaldo, la garantía crear el ambiente para que pueda seguir trabajando no necesita darnos tantas cosas ni tantos créditos o sino que nos dé todas estas condiciones de trabajar y el gobierno actual que viene tiene que trabajar por ese 30% tiene que recuperar eso porque si es que hacemos de lo más y lo mismo amiguismo corrupción si seguimos así ¿saben en qué error podemos caer? podemos caer en el error de que cualquier persona puede ser presidente de la República y eso vamos a lamentar mucho en ese sentido este 5 años por eso de los legisladores yo creo que la oposición tiene que ser una oposición responsable y que es la oposición si hay un proyecto bueno para para todos los paraguayos pero nos cabe la menor duda de escatimar esfuerzos de si yo apruebo y si es algo que no es correcto no voy a aprobar así tiene que ser no solamente porque le conviene a tal político ni tal ni esto y bueno al final van a decir el presidente está haciendo política pero yo creo que estoy diciendo nomás mi verdad en el partido liberal entró una señora muy guapa tuve el apoyo de San Pedro Artiga y también Leandro de Neovie que hoy es diputada nacional y ella también vino vino con gobernadores estuvimos también en la cooperativa muchas veces hablamos y el hermano del gobernador que es diputado nacional también entonces estos son los dos del partido liberal y cuatro hay colorado que es Walter Han que es Solingen Brunaga y el otro es ¿cómo se llama el otro? Serini Serini cuatro también que yo creo que ellos los seis van a estar comprometidos por la causa de Itapua por los productores de Itapua eso es la realidad y lastimosamente muchos otros amigos no entraron y nosotros vamos a estar coordinando con ellos un trabajo para defender para apoyar y defender a la gente que trabaja eso es la realidad y por eso esta noche el pre-cierre lo va a hacer nuestro nuevo gobernador Javier Benillo porque el 15 de agosto él va a estar asumiendo la quiera o no quiera él va a estar asumiendo la gobernación de Itapú y yo le digo a Javier que el equipo de Colonias Unidas está a disposición también de apoyarle en toda la gobernación y el cierre clausura va a ser nuestro actual gobernador que allá está sentado levantate un poco perilla que te aplaudan un poco y desplazan otro gobernador y también el actual gobernador va a ser siempre van a participar y van a decir lo que ellos creen lo que ellos sienten pero siempre estuvimos en contacto y con el deseo de seguir trabajando todos juntos para bienestar principalmente de la gente del departamento de Itapú a la gente que trabaja eso es la realidad estuvimos por la zona de Santo Ángelo hace poquito nos van a ver y estuve hay muchos periodistas que fueron con nosotros ellos pueden decir mejor que yo porque uno muchas veces uno se ilusiona por lo que uno tiene pero yo digo que nos cabe la menor duda de que la agrodinámica este año que el último año que pasó fue uno de los mejores eventos de la República del Paraguay y le voy a decir por qué la agrodinámica tiene todos los condimentos lo que tiene que tener que otra expo no tiene uno de los mayores expos que hay en este país es Mariano Roque Alonso ojalá que no se toque conmigo pero por eso tiene que mejorar también porque no vas a ver Mariano Roque Alonso una planta de soja ni de maíz ni de chivo ni de es un poquito direccionado directamente a la ganadería nosotros direccionamos a la ganadería a la piscicultura a la agricultura al medio ambiente a todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver la radiografía del departamento de Itapúa eso es lo que estamos haciendo y fue maravilloso 80 mil personas en 4 días no se cobra entrada no hay ninguna época no se cobra entrada vos podés elegir los 200 expositores o más que hay y el tema que te interesa siendo estudiante siendo joven siendo lo que sea puede participar y no va a pagar ningún guaraní todo es gratis y aprendimos también en la época de Santo Ángelo que gracias a los amigos que nos atendieron de maravilla nos atendieron el intendente en Santo Ángelo donde somos muy bien recibidos muchas veces más bien recibidos que acá en nuestra propia casa estuvimos en el palco en la primera fila ahí pueden hablar los periodistas todo un reconocimiento 10 años embajador de Brasil en Paraguay de la Fena Miño 10 años representante de Paraguay en la Fena Xochas en Brasil eso es lo que tantas cosas que uno puede comentar pero estuvimos recorriendo un poco y le estuve diciendo a los periodistas uno va y aprende en el restaurante un restaurante así como este local pero de lujo no quiero decir que este no es de lujo pero muy de lujo y ahí hay dos clubes de fútbol que son dos clubes grandes que es Internacional y Gremio igual que acá Cerro y Olimpia y Internacional sus fanáticos construyeron ese restaurante y se llama el restaurante Internacional obsequiado por los fanáticos de Internacional como vio que lindo es que sea Olimpia o que sea Cerro o que sea Libertad al final los guaraní que nos construya un poco también un restaurante y nos regale y ahí estaba la galería de mil personas aproximadamente en la galería quienes fueron los que pusieron la la plata y eso a lo mejor no es todavía el momento somos un país pequeño pero uno va copiando imagínate con los clubes grandes obsequiar un restaurante de primer nivel para la época en Santo Ángelo después vimos algunas cosas que con la ayuda de las autoridades con la ayuda de nuestro presidente de la república de nuestra nuestra autoridad acá como gobernador los diputados los senadores y le digo de corazón yo siempre hablo de mi realidad lástima que nos entró Ega Ortiz Ega Ortiz era un buen diputado lo digo de corazón y nos entró por situaciones especiales de política y bueno así es la política y tenemos ahí tres senadores también colorados y nosotros vamos a buscar siempre la manera de y ¿sabes qué es lo que me hace? yo soy un tipo que copio ese asfalto que viene del hipermercado hacia arriba el gobernador nos costó el 30% o el 35% ponerle es un asfalto que tiene que espalmar todo y yo creo que si tenemos la colaboración de las autoridades de todos del gobierno del parlamento de los gobernadores podemos conseguir esa máquina y ponemos nosotros la materia prima y vamos a faltar todo esta agrodinámica y qué lindo va a ser es un sueño a lo mejor pero puede convertirse en realidad si nos apoyan las autoridades y yo creo que es algo maravilloso donde se está enseñando a mucha gente algo maravilloso que es la tecnología podemos y también un poquito con el apoyo de las empresas ¿por qué no podemos ya pensar en un asfalto acá en la aerodinámica? ahí puede caminar Reina con los tacos altos y ya no te va a complicar como el empederado entonces eso es lo que he visto ahí que tenemos que mejorar y estoy hablando del río Grande del Sur hay muchas cosas Brasil es mucho con todo respeto a los brasileños que hoy están acá pero nosotros tenemos nuestra agrodinámica muchas cosas más buenas que ellos también y ellos tienen muchas cosas más buenas que nosotros edificios ya más igual que las colectividades en Oberá por ejemplo ya tiene no sé 40 años la colectividad entonces tienen edificios ya todos construidos nosotros estamos comenzando y despacito uno va siguiendo esos pasos y también tenemos que preparar el chofer para manejar este este vehículo que carrea a la gente con edad o que tiene alguna dificultad de salud para hacerle recorrer que lindo tendría la falta recorrer con ese vehículo y esas cosas es lo que estamos encontrando que es un compromiso que estamos largando si podemos lograr para que la agrodinámica sea más linda y más va a dar más comodidad y también por eso estoy exponiendo a todos los empresarios que nos ayude de que queremos la agrodinámica si Dios quiere esta agrodinámica edición 27 puede ser mucho mejor todavía de esta última edición depende de todos nosotros depende de las autoridades depende de los amigos depende de las empresas y creo que podemos hacer una agrodinámica realmente extraordinaria y bueno nada más que agradecerle por venir porque este es un lanzamiento imagínate el escenario del lanzamiento quiere decir que hay mucha credibilidad por eso yo siempre le pido a todo este equipo que está siempre la honestidad la transparencia hacer bien las cosas atenderle bien a nuestra a nuestras empresas atenderle bien a toda la gente que viene a visitarnos realmente de que lleve un recuerdo extraordinario de lo que es la agrodinámica la agrodinámica tiene que ser un ejemplo eso es la realidad y eso es lo que soñamos y eso es lo que queremos y estamos llegando con algunos pequeños detalles podemos ir llegando a lo mejor no es el tema de recordar pero yo he visto que falta a lo mejor más basurero va barato y te digo la 20 30 basurero y vayamos ahí porque eso también es cuidar la parte de higiene cuidar la parte de sanitario que permanentemente se esté limpiando una serie de cosas que uno tiene que ir aprendiendo y tiene que ir mejorando yo quiero agradecerle a todos ustedes yo nos llamé a todas las autoridades ahí tenemos estamos trabajando con la policía nacional 20 años de la cosecha segura las empresas casi todos nos apoyaron y con esta época que vivimos estamos viviendo una época diferente yo no sé si ustedes se dan en cuenta cambió muchas cosas la inseguridad muchas cosas que está pasando que nunca antes pasaba hay muchas cosas que cambió en este país por más que el país cada vez es más lindo y yo creo que ningún problema hubo durante prácticamente los 20 años de la cosecha segura y ahí encara un montón de gente siempre liderado por nuestro amigo Pablo Oliveira la policía nacional la policía caminera que está colaborando en todo esto a todos ellos mis agradecimientos y yo creo que los productores pueden estar tranquilos imagínense un poco ahora ya no porque ahora el único que escuchamos la patrona es decir ¿por qué no vendiste tus hojas y ahora bajó en grande? eso es lo que vas a escuchar papá yo te dije que venda bueno eso es lo que vamos a escuchar pero realmente yo creo que 115 120 millones de guaraníes fue en su momento una carga de soja era como una financiera de plata que podían robar la gente y creo que con esta cosecha segura valía la pena muchas veces mostrar como la policía nacional hizo su programa su organización para cuidar todos los detalles del departamento de Ita por eso tenemos que seguir cuidando a esta gente y a la policía hay que apoyarle no solamente pedirle y no darle nada hay que apoyarle y hay que darle también las herramientas para que pueda cumplir su trabajo eso es el recuerdo nomás un tema que viene aparte pero la cosecha segura fue todo 20 años de cosecha segura y gracias a todo un gran equipo también que está que está trabajando no es cierto yo quiero agradecerle a ustedes por rendir la presencia de todos ustedes a mi compañero de la directiva a la junta al tribunal a todo el equipo al tribunal realmente siempre con ese aprecio con ese respeto que siempre nos tiene y es un año difícil los productos no se está vendiendo mejor inclusive puede ser que se venda peor pero los costos subieron extraordinariamente grandes aparte de los salarios que en julio a lo mejor va a venir a traer otro golpe y entonces quiere decir que en este momento se tiene que ver la capacidad de gerenciamiento de cada persona cuando la situación es difícil en una empresa ahí tiene que ver la calidad y la capacidad de las personas que tenemos que bajar los costos cuidar detalle por detalle para que podamos seguir saliendo adelante eso es la realidad hay un desafío demasiado grande de que tenemos que ir cuidando todos estos detalles está la hierba mate la hierba mate es prohibido exportar a la argentina porque el precio va a estar simplemente similares y ni contrabando no podemos hacer así porque el precio está casi igual pero tener que pagar 47% de impuestos si querer exportar a la argentina entonces a nuestras nuevas autoridades gobernador diputado senadores a todos los amigos tenemos que empezar a trabajar fuerte con la hierba mate para los países árabes para los países sirios en donde este martes viene uno a querer comprar hierba y tenemos que empezar la única alternativa es vender directo a esos países porque acá en la argentina creo que va a ser imposible va a ser imposible porque el gobierno argentino para él se no considera el tema del Mercosur porque 47% te tiene que pagar impuestos y te saca totalmente de competencia y este año vamos a tener una sobra de hierba ojalá que se ponga un precio por lo menos mínimamente justo y que el centro hierbatero y que el ministerio de industria y la gobernación también estemos velando de que allá en el último rincón de Carlos Antonio López de Mayor Otaño de San Rafael no se le esté en los últimos tiempos aprovechando al productor y pagándole un precio mucho menor de lo que podía pagar por lo menos si el precio no es tan alto pero que se pague a todo ese precio y que sea que hay que buscar mecanismo suspenderle a ese secadero multarle a ese secadero no sé algo tenemos que buscar de alguna manera porque ahí viene la competencia de leal de que uno compre a la mitad del precio y uno tiene que pagar un precio doble eso es lo que siempre fuimos ejemplos de esa parte de la cooperativa agradecerle a la prensa esa prensa que que siempre fue nuestro compañero de trabajo yo creo que ellos son culpables muchas veces de que tenía que exigirlo un poquito más porque ahí te obliga a hacer mejor las cosas también la prensa siempre fue nuestra prensa amiga trabajó con nosotros compartió con nosotros la prensa de este país prácticamente es una familia nuestra es una familia un compañero de trabajo para todos ellos también muchísimas gracias felicitaciones por la organización a toda esta gente maravillosa que están llevando adelante yo solamente estoy hablando de una palabra nunca trabajé ahora cuando hay un problema ahí se me ataca y cuando hay cuando sale todo bien como el año pasado felicitaciones a un agustín dice pero yo no hice nada esa es la realidad pero eso es lo malo lo bueno que uno tiene esa es la realidad y a todas las autoridades los intendentes la junta que están hoy de las colonias muchísimas gracias por venir a los gerentes a los gerentes todos tuvimos una reunión del acto bastante importante hay varios puntos que tenemos que tocar y tenemos que mejorar eso es la situación y uno puede exigir porque no estamos no estamos comprometidos con nadie no estamos comprometidos con ninguna corrupción no vamos a estar comprometidos jamás en la vida siempre lo vamos a hacer con transparencia y defendiendo los intereses de nuestras empresas eso es lo importante y tenemos un gran equipo que piensan igual que yo y eso es lo que le lleva adelante de crecer cada día más cooperativa en la Unión Unida un placer grande de pertenecer a esta gran empresa que es un orgullo un orgullo nacional para todos ustedes mucha suerte mucha suerte a su familia a todos ustedes y que sigamos trabajando por esta gran empresa que es el imperio del trabajo del Nuestro Pai muchísimas gracias Aplausos